Bueno, yo creo que la expectativa, ¿no es cierto?, siempre tenemos la expectativa y siempre la expectativa es mejorar año a año lo que venimos haciendo, ¿no es cierto? En esta oportunidad, en lo que respecta al club, ¿no es cierto?, hemos hecho un esfuerzo enorme para, en primer lugar, mantener el valor de la inscripción del año pasado. Esto nos va a dar, seguramente, una mayor participación de pescadores. Entonces, también mantuvimos el premio, que es un lindo premio, es una hermosa embarcación. Esto es todo por sorteo, toda la premiación que hacemos. Es decir, que aquel que está inscrito participa tanto de la embarcación como lo electrodoméstico y artículo de caza y pesca. Y con la mejor perspectiva, es decir, que ya tenemos confirmaciones de pescadores de Córdoba, Entre Ríos, de Buenos Aires, por supuesto, acá los países limítrofes de Brasil y Paraguay, que siempre nos visitan. Con la mejor expectativa y esperando, nomás, porque es mucho trabajo que se realiza durante mucho tiempo antes, pero lo más importante es contar con un buen tiempo ese fin de semana. Bueno, sí, la idea, digamos, es que usted decía recién a un colega, superarse. En este caso, respecto a embarcaciones, el año pasado estuvimos por arriba de los 200, si no recuerdo mal. 128 embarcaciones tuvimos. ¿Para participante el doble? Claro, participante el doble. Hay embarcaciones, los que vienen de afuera, se les permite un tercer timonel. Así que hay muchas embarcaciones que tienen tres personas a bordo, ¿no es cierto? Y nosotros estamos, un número de una fiesta, entre 500, 550 personas, que son los que después en el almuerzo de camaradería y en la planeación son los que están presentes, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a ya la competencia en sí, va a arrancar, cuéntanos a grandes rasgos, más o menos, qué va a consistir, horario de comienzo del día primero, digamos, y hasta cuándo se va a extender. Bueno, esto es una competencia de 20 horas corridas, se va a estar desarrollando el día sábado primero de septiembre, se va a estar largando a las 14 horas. La largada va a ser en el monumento del comandante Huaycurarí, ¿no es cierto? Que es un espectáculo para toda la ciudad de Posadas y para toda la gente. Es un lindo espectáculo para ver, una vez al año que esto sucede. Y el día domingo va a estar finalizando este torneo, a las 10 horas, tenemos preparado para partir de las 12, ¿no es cierto?, del almuerzo de camaradería y premiación, y los sorteos, ¿no es cierto? Así que va a haber unos grupos musicales también, como lo tienen acostumbrado a la fiesta de las 20 horas. Así que aproveche la oportunidad para invitarle a todos los pescadores, aquellos que todavía no están decididos. ¿Hasta cuándo se puede incluir? Hasta el mismo día de la competencia. Así que hasta el mismo día, gente que viene de afuera, llega el día de la competencia, sobre la hora, todo lo del interior llega también sobre la hora. Así que esperando el éxito de que vengan pescadores de todos lados, lo que respecta al club, está todo organizado. Así que esperando contar con un buen fin de semana en esa fecha. Primero agradecer a toda la comisión, a ATA, a Quincho y a Servo, a todos los que fueron a parte de la comisión del periodista. A nosotros es un orgullo, un producto turístico, estas 20 horas de pesca, siempre lo destacamos, siempre se reconoce, ¿no?, dentro del producto pesca, se reconoce al Mirapitá, siempre lo hablamos como una institución emblemática, ¿no?, de la región litoral. Y, bueno, decirles que vamos a trabajar mucho en la promoción, así que, bueno, necesitamos todos los flyers que nos pasen, que podamos ya empezar a segmentar la promoción. Sabemos que ustedes ya tienen un público cautivo, ¿no?, que siempre viene, que siempre está, pero siempre está bueno poder agrandar esa torta. Y, por supuesto, eso también, o sea, la torta de la descripción, también se agranda la torta del pernocte en la ciudad de Posadas, se agrandan los requisitos, bueno, niveles de alojamiento que se tienen en esa fecha. Septiembre es una fecha muy linda porque es temporada baja para nosotros del turismo, entonces está bueno que se pueda hacer y se pueda sostener esa fecha. Ya este ya es un clásico, son 47 ediciones, así que ya nos vamos a hablar de la historia de las 20 horas. de las familias que vienen y que se suman, por eso hacerlo acá en el club me parece también una muy buena idea. Lo único que quiero destacar y prioridad contarles y agradecerte también a González Chama, que nos está ayudando mucho en lo que tiene que ver con la reglamentación de los carnes de pesca. Estamos trabajando a nivel nacional con una reglamentación para todo el litoral, para todas las provincias litorales. Esto, bueno, se está trabajando en varias comisiones, se está llevando adelante el licenciado de Yusti con también gente de Pira. Así que lo que estamos trabajando, digo esto, porque creo que hay mucha gente que pesca acá, la familia, digamos, del Pira. Entonces, bueno, la idea es unificar los criterios que tienen que ver con la reglamentación, así que, bueno, a medida que lo estemos avanzando en la reglamentación, la vamos a ir pasando. Pero, fundamentalmente para un turista que viene al litoral, que decide ir a pescar, el carnet que sacan corriente, le sirve también para Misiones, para Chaco, para Formosa, bueno, eso era lo que hoy se complica, digamos, y en la práctica no se está efectiva. Nosotros, es un producto turístico, nosotros lo venimos trabajando, todavía muy incipientemente, muy incipiente, perdón, corriente lo hace de una manera, la verdad que mucho mejor, entre Ríos, Santa Fe, Bologna, hablar. La idea para los que conocen es tener la misma reglamentación que tiene la Patagonia. En la Patagonia vamos a sacar un carnet en Río Negro, en Mendoza, podés, digamos, moverte en todas esas zonas con el mismo carnet. Y la idea es algo similar en el litoral, así que, bueno, estamos trabajando en eso y le queríamos contar como primicia, digamos, vamos a ir, si podemos ir articulando de forma conjunta este trabajo del carnet de pesca unificada, para nosotros creo que va a estar muy bueno y, bueno, creo que también para ustedes le va a ser mucho más. Así que, ese comentario lo más quería sumar y, bueno, agradecerle y felicitarle normalmente al club, a toda la comisión por el trabajo que hace, un enorme laburo que se ve, que se nota, y que, bueno, ya se sientan, ya está dentro de la pesca acá en sus alas.